Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Que no, no! ¡Que no! Que no, que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no nos debe ser y no nos merecer! ¡Queremos una guerra a la mierda! ¡Queremos una guerra a la mierda! ¡ consistently! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí entramos, nosotros nos matamos! ¡Todo aquí estamos! ¡Yo quiero sal To-ißtas que ayudar! ¡ Sacheo ¡Cfortable l Baghdad! ¡Hasta allá venga ya! ¡G prosperity in the state! ¡Hata arriba es! una canda ¡Hasta la mezcluta! ¡Queremos una fuerza! ¡A la guerra! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Queremos una crisis! ¡Queremos una vuelta! ¡A la vida! ¡Queremos una vuelta! ¡A la vida! ¡Obran una social luz! ¡A la paz! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Estamos luchando! ¡Que no! 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 Por otra parte hay que dejar claro que esta es una crisis falsa cierto que es una crisis pero es una crisis que ha colocado a ellos para robarnos más todavía para aprovecharse a robarnos más en momentos de debilidad por lo tanto hay que tener claro que hay que seguir luchando y va a haber que pasar a la próxima etapa que es la lucha continuada ¡Vete presidente! ¡Vete presidente! ¡Vete presidente! Hay que pasar a la lucha continuada huaga general y si no suelen huaga general indefinida y si no suelen desobediencia civil ¡Vete! 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 ¡Obrados Poleluz ¡Liberal Corre! ¡Obrados Poleluz ¡Liberal Corre! Los liberados que se van entabando que son de los exili... Gracias.